Hola, buenos días, buenos días a todos, buenos días gente linda del Perú, de Latinoamérica, del globo terráqueo. Como pueden ver, sigo aquí en la provincia de Calca, aquí en el distrito de Calca, o sea, la provincia de Calca, capital de Calca, capital Calca en la región Cusco, a una hora más o menos, en 45 minutos de Cusco. Ayer fue un evento realmente espectacular, la segunda fecha del campeonato sur peruano, un campeonato que comprende de ocho fechas, y que bueno, la segunda fecha se dio acá, en Vimo Calca, la tercera fecha se va para Quillabamba, y así en diferentes lugares de acá, de la zona sur del Perú. Bueno, en este campeonato hay varios pilotos que están brillando y que ya merecen un reconocimiento por parte de todos ustedes, que los conozcan, ¿no? Uno de ellos es este joven que está aquí a mi lado y que me he quedado sorprendido por la cantidad de trofeos, de copas que tiene. Y creo que para nosotros es una oportunidad de poder hacer una pequeña nota, una pequeña entrevista. Me refiero nada menos que nada más al gran Paolo Castilla, que está acá a mi lado. Un abrazo para Paolo Castilla, muchas gracias. Y bueno, pues, ¿no? Hola Paolo, ¿cómo estás? Bienvenido acá a todo el mundo saliendo en estos momentos. ¿Qué tal, Paolo? Bueno, ¿qué tal el campeonato de ayer? Bueno, le hablamos de una carrera bien bonita, intentamos sacar la fecha con todo lo que había y hacer un bonito evento, y creo que celebré. Bueno, la gente salió feliz, satisfecha, contento, creo yo. No sé si pueden prenderle a luz el de ahí, pero no se prenderle, para que de repente... Qué claro, ¿no? Ahora sí, creo que se ve mejor, ¿no? Creo que se ve mejor o de allá. Sí, está bien, ¿no? Está bien. Bueno, Paolo, me he quedado sorprendido con tus trofeos, ¿no? Un montón de trofeos. Eso es una historia que habla mucho de ti, que habla que eres un joven disciplinado. No necesito ser un vidente para leer tu historia deportiva en el mundo del motocross. Veo muchos trofeos que seguramente cada uno de ellos tiene una historia, ¿no? Sí, de todas maneras. Y bueno, ¿cuántos años realmente tienes, Paolo? Tengo 17 años, cumplí el 16 de abril. Ya estás con, exacto, 17 años. Sí. Y bueno, ¿desde qué edad te has comenzado a...? Empecé a correr a partir de los 11 años, más que nada por mi hermanito, que empezó antes. Y pues bueno, él es el que nos mete al mundo de las motos a todos. A ver, a ver, a ver, a ver, déjame entender eso. El hermano menor es el que te anima. O sea, ¿tú ibas a mirarlo nomás? Sí, yo solamente iba a mirarlo y él empezó en la cincuentita. Y poco a poco íbamos viendo las carreras y todo, me iba gustando un poco más y ya me metí un poco más. ¿Qué sentías al momento de ver a tu hermano correr, no? O sea, ¿cómo crees la sensación? Sentía nervios, miedo, no sé, toda emoción también. ¿Te da una oportunidad quizás de querer entrar al circuito en ese momento cuando veías a tu hermano de repente caerse o luchar, ¿no? Batalear ahí con los demás pilotos. Claro, hasta ahora es como que te pudo dar miedo que se caiga o algo y no sé, es como que en potencia no poder estar ahí. Y eso hace de que tú entres al motocross, te quieras meter. ¿Pero cómo así? ¿Con quién conversaste? ¿Con tu papá o con tu mamá, la señora Giovanni? Conversé con mi papá y me dijo que ya está bien, ya le hago un poco de meses, trajeron la moto y iba practicando un poco y así. Once años, estamos hablando entonces de seis años, ¿no? Sí. Seis años. Oye, entonces, todos esos trofeos que vimos al principio no son solamente tú, son de tu hermano también. Claro. ¿Tu hermano cuántos años tiene? Mi hermano tiene doce. Doce años. O sea, él empezó a los seis. Sí. Tú tenías once por ahí. Correcto. Qué historia, ¿no? Qué historia. Cuatro años. Cuatro años empezó tu hermanito, de cuatro años. Por ahí me está la productora que me está diciendo y te animas a correr en motocross. Qué logro, ¿no? Sí. Entonces, ¿empezaste aquí en Calca? Ah, había una carrera en Urbamba y ya nos fuimos para allá, estaba acá 30 minutos más o menos. Y ahí fue tu inicio. Sí. ¿Cómo lograste algo ahí o simplemente la experiencia? Básicamente la experiencia, era mi primera carrera, no sabía nada y ya, o sea, poco a poco nos fuimos adentrando en el mundo de las motos, conocemos a Claudio, a aquí a Flavio también, que me ayudó al principio. Y ya fue eso, o sea, poco a poco fuimos agarrando un poco más de técnica y ya. ¿Cuál fue tu primer trofeo? A ver, vamos a ver, ¿cuál podría ser? A ver, si te acuerdas, ¿cuál de ellos? Uno que está ahí por detrás, seguro, ¿no? Pero estos trofeos que están acá, a ver, conversamos esto. Miren, amigos, ¿por qué les digo, no? A ver, cuéntame de ese trofeo. Porque lo agarré, Tomás, hacía el azar, no agarré. Este es de Sicuán. ¿En Sicuán? Sí, de un regional. De un regional sur. Opa, acá hacen... Siempre han hecho el campeonato sur, ¿no? Sí. ¿Y cómo así te llevaste ese trofeo? Y la verdad no me acuerdo muy bien, pero era cuando yo estaba en la categoría 85. Seguramente estaba corriendo con otros pilotos también de Puerto, de la zona sur. Bueno, ahora, no digamos que porque ves los trofeos es porque el campeonato es fácil, ¿no? No. Ahí realmente fui que baterías de balanza. Inclusive tuviste una caída. Dos caídas. Dos caídas. Sí. Fue un error mío. Al principio de la carrera, partí, partí bien, me abrí demasiado, me cerraron todos, luego de eso, sentí una rampa, prendí de más y le monto resbalo. Pero, francamente, bueno, en ese momento todavía la gente que estaba en el estrado público, todavía la gente no sabía quién era Paolo Castilla. O sea, todavía no te conocía. Pero ya quería robar el cariño en el público, ¿no? Gracias. Cómo hay un espíritu que jala, ¿no? Pero luego, después mencionar que Paolo Castilla era acá de Calca, ¿no? Y en la segunda manga ya, como que te metiste a la gente al bolsillo. Era impresionante. Seguimos hablando de tus trofeos, porque solamente hubo tres trofeos. ¿Y por qué hablo de estos trofeos, queridos amigos? Porque lo que quiero es, lo que quiero decir es de que quiero hacer entender al público y más que todas las autoridades de acá, de Calca, porque ayer vi que la municipalidad estaba apoyando el motocross y hay que reconocerlo. Entonces, sería bueno de que Paolo Castilla tenga ese reconocimiento acá en Calca. Eso es parte de mi iniciativa que yo tengo. Tú tienes ahorita 17 años, ya tienes varios logros, inclusive soy testigo de que has visitado varias veces la capital. Bueno, te he visto correr en Lima, no me acuerdo verte correr en otro lugar. En latino también. En latino también. Ahí está. En Chile, en Pucón, el participó. Imagínate, estaban varios lugares. Entonces, mereces un reconocimiento. A veces, los competidores de motocross y dejo, déjame decirles que a veces pasan desapercibidos. Y Borito pasó con los escabillas en Loreto. Les cuento, te cuento, ¿no? En Loreto, ellos de niñitos habían un campeonado, Gino, Giacomo, habían campeonado, fueron campeones latinoamericanos en ese momento. Oye, ni una radio, ni una autoridad, ni el alcalde, ni el gobierno regional, nadie. Entonces, eso es lo que realmente, señores, particularmente me incomoda. Me incomoda que las autoridades a veces no sean, no reconozcan el trabajo, la trayectoria que hacen estos jóvenes. por eso que yo animo bastante en provincias cuando los alcaldes promueven el deporte, todo eso, al menos de esa manera reconocen a los pilotos, ¿no? Pero a veces es un poco que las autoridades se duermen en provincias. Yo pienso que falta un poquito más de llegar hacia ellos, porque quiero pensar así, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido una buena iniciativa tener a los señores de la municipalidad el apoyo, que ese es un, el apoyo de la municipalidad creo que ha sido importante ayer, ¿no? Y hemos visto a Karen, hemos visto a su personal, hemos visto a Serenago, a Seguridad Ciudadana, incluso a la Policía Nacional. Creo que es un buen paso. Por eso yo creo, queridos amigos de Calca, amigos de autoridades, creo que este joven se merece, se merece el reconocimiento, no solamente un reconocimiento, sino también el apoyo, porque creo que vas a la segunda fe, fecha de la Nacional, ¿no? Sí. ¿Cómo te fue la primera fecha allá en Lima? ¿Cómo te fue? La primera fecha, corremos también el regional en Lima, ya que acá no se realizó en sur, porque nos quedamos en federación y todo eso, y corremos la primera fecha, la primera fecha del regional ya me fue muy bien, ya para el Nacional me preparé un poco más, y no me fue tan mal, agarré un tercer lugar a repudio, pero creo que nos pudo venir a bajar. Bueno, trabajando, trabajando, a ver, vamos a seguir viendo pues los trofeos, a ver este trofeo de acá, igual creo que es de Sicuane, Sicuane, ¿no? Sí, Sicuane, miren amigos, ya, eso es lo que yo les digo muchas veces a los pilotos, a veces las autoridades no entienden, en provincias, en otros lugares, que no están mal, entregan, que no están mal, vuelvo a repetir, danle premio dinero muchas veces, que no está mal, vuelvo a repetir, que no están mal, pero a veces, muchas veces el dinero se acaba, pues no, se lo gasta, pero si entregan este trofeo, mira cómo queda el recuerdo, un verdadero deportista, queridos amigos, guarda sus trofeos, ahí están, ahí están los trofeos.